Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos que nos ven en la Unión Americana y en cualquier parte del extranjero, estamos desde el parcelamiento, la máquina, grabando este video para que todos nuestros coterráneos puedan tener la idea de cómo se encuentra actualmente lo que es nuestro querido parcelamiento de la máquina. Ahorita vamos a entrar a lo que es la línea C14 Alzamalá, como pueden ver ahí dice Turicentro Cristiano del Huizcoyol, al final está este Turicentro. Aquí estamos ya enfilándonos hacia la línea C14 Alzamalá. Dios bendiga a cada uno de nuestros coterráneos, nuestros amigos en el extranjero. Estamos tratando de poner este video ante su vista para que pueda reconocer lo que es el parcelamiento, la máquina, perteneciente a San Andrés, Vía Seca, Retanuleo. Como pueden observar, el paisaje todavía está un poco reseco porque las lluvias han sido muy pocas hasta el momento y ahorita estamos pasando un puente para los amigos que ven este video, posiblemente que ustedes sean oriundos de este lugar y esperamos que este video sea de un recuerdo para cada uno de ustedes. Nos enfilamos entonces hacia la línea C14 Alzamalá, exclusivamente en el lado derecho, entrando del asfalto para adelante. Aquí pueden ver ustedes las primeras casas de la línea C14 Alzamalá. Pueden observar ustedes que la tierra ya la están preparando los señores agricultores esperando las primeras lluvias, esperando que Dios pueda darles de su gracia, de su fuerza y que esta tierra produzca bastante para poder aliviar la situación económica que se vive en nuestro país. Bendito sea Dios en estos lugares, pues hay tierra para sembrar y si la siembra es buena, gracias a Dios, pues las cosas van a ser un poco mejor. Observen ahí al lado derecho están las casas de los coterráneos. Es algo bonito si ustedes de esta línea y viven por el extranjero, pues acuérdense que esta es la línea C14 Alzamalá. Aquí vemos ya algunas casas y algunos árboles de mango, ya con muchos mangos allí, como usted los podrá observar. Aquí está otra casa, casas donde viven pues los habitantes de la línea C14 Alzamalá. Aquí hay diferentes árboles, como puede ver usted, la vegetación todavía está un poco seca, porque le repito, el invierno todavía no se ha establecido en este lugar. Aquí hay otras casas, usted puede observar aquí adelante hay un pinchazo, de repente usted reconoce pues este pinchazo donde arreglan las llantas de carro, de motos, para los que viven por estos lugares. Aquí ve usted pues las vacas de zacate que tienen para las vacas, porque todavía no hay, no hay alimento. Y aquí parte del ganado que tienen que, está un tanto delgado porque como ven ustedes es este zacate seco lo que, lo que están consumiendo. Aquí hay ganado, aquí hay otras casas, como puede observar el tipo de construcción es diferente entre unas y otras. Pero aquí es donde habitan las personas que viven en la línea C14 Alzamalá, del parcelamiento, la máquina. Aquí hay otras casas, como puede ver hay una tienda, una casita que está semi distribuida también. Y bueno, aquí hay una entrada para estas casas y me imagino que esta es la paja, ¿verdad? Esperamos que ustedes puedan tomar en cuenta estos videos, puedan ver la situación en que se encuentra la línea C14 Alzamalá. La terracería, las calles de este lugar, pues no, no están tan buenas. Por eso es que algunos de los videos que ustedes van a observar van a salir un tanto movidos. Pero hacemos todo lo posible para que salgan, salgan bien. Bien, aquí hay una casa que creo que no la terminaron de construir. El estilo es muy bonito, pero se quedó ahí a medias. Y ahí al fondo ve usted la planincie, los árboles, como mudos testigos de lo que es este lugar de la línea C14 Alzamalá. Aquí vemos la construcción de otra vivienda, de otra vivienda que pertenece a personas que tal vez con un esfuerzo, quizás con ayuda del externo, están haciendo estas viviendas. Allá al fondo, allá al fondo ve usted una casita, pues bastante humilde, con plástico, con madera. Como la puede ver allí al fondo, están unas casitas muy demasiado humildes y que de alguna manera nuestros coterráneos esperan pues que alguna mano amiga se acerque a ellos para poder ayudarles. Esperamos que Dios pueda bendecirles a todos los que vean este video y gracias damos también al canal Quetzal AH por esta labor social que están haciendo en Guatemala. Esperamos que muchos suscriptores lo hagan para el canal Quetzal AH, que de alguna manera se está visigando la situación económica. Ya gracias a ustedes, estimados amigos suscriptores del canal Quetzal AH, pues algunas personas han sido beneficiadas con láminas, otras con dinero en efectivo, otras con bolsas de víveres y agradecemos de verdad a la labor del canal Quetzal AH y también a los suscriptores del mismo. A nuestros amigos que están en la Unión Americana, si ven este video y tienen ustedes la conciencia social de poder ayudar a sus coterráneos, pues estamos esperando su ayuda, su llamada. Mi número de teléfono para que usted se comunique es el 533-544-19. Así podríamos comunicarnos y si usted quiere ayudar en particular a un amigo, una amiga, una persona que tenga necesidad, con mucho gusto estaremos recibiendo su llamada y también pues le haremos llegar a su amiga, a su amigo o a su vecino esta ayuda que tanto se necesita en estos lugares. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y les pido de favor que tengan paciencia con el video porque como les repito, la terracería está un tanto dañada, el carro hay que llevarlo muy despacio por las mismas razones. Así que, que Dios bendiga a cada uno de los que ven este video y nos vemos hasta la próxima grabación de un nuevo video. Dios les bendiga y adiós.